En más hechos de la jornada y tal y como se lo anunciábamos, la policía capturó esta mañana a José Antonio Castillo Bautista de 22 años en la vivienda marcada con el numeral 432, ubicada en la 14 calle del barrio La Reformita, zona 12. El sujeto era acusado de abusar sexualmente y de forma continuada a una niña de 11 años. Los investigadores de la PNC informaron que fue la madre del menor quien se percató de lo que sucedía y denunció los hechos. Con las pruebas pertinentes, la policía y el Ministerio Público solicitó al juzgado noveno de primera instancia penal que girara la orden de captura contra el sujeto y se hizo efectiva esta mañana. En lo que va del presente año, la Policía Nacional Civil reporta la captura de varias personas acusadas de cometer el mismo delito y se insta a la población a denunciar a las autoridades pertinentes si conocen el caso de algún menor que sea víctima de abusos deshonestos. Un aparatoso incidente vehicular ocurrió en un sector de la zona 14 capitalina. El saldo del percance fue de tres personas fallecidas y una más resultó herida. La noche de ayer, varios jóvenes que se conducían en un vehículo de lujo protagonizaron un incidente vehicular. Esto sucedió en la avenida Las Américas y 16 calles de la zona 14. Se presume que el percance se produjo cuando otro vehículo apareció en escena inesperadamente. El resultado fue lamentable. A la llegada se ha tenido que utilizar equipo hidráulico denominado Quijada de la Vida ya que se encontraban cuatro personas atrapadas entre los hierros retorcidos. Posteriormente de utilizar el equipo se quitó el techo del vehículo y se trasladaron a tres personas en estado sumamente delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt y un centro asistencial privado. Las mismas fueron identificadas como Oscar Rosales de 21 años, Alexander Portón de 28 años y Elvis Alexander Zamora Turcios de 28 años. En horas de la madrugada se conoció que de los tres jóvenes que ingresaron gravemente heridos, dos fallecieron por politraumatismo. Ante esto la policía municipal de tránsito incrementará los operativos en la ciudad capital, ya que jóvenes entre 16 y 28 años ingieren más bebidas alcohólicas, violan los límites de velocidad y además usan el teléfono celular mientras conducen. Digamos que en una fecha normal, digamos durante los primeros ocho meses del año, más o menos suceden entre 10 y 15 accidentes por día que son denominados graves. Por haber un tiempo más holgado hay una actividad mayoritaria para el consumismo de las fechas de noviembre y diciembre, lo que conlleva que hayan más vehículos en la ciudad y habiendo más van a haber más accidentes de tránsito. Pero no solo los jóvenes conducen ebrios. A tempranas horas un particular fue detenido por conducir bajo efectos de alcohol, agredir a las fuerzas de seguridad y colisionar contra un vehículo tipo taxi. Además en los operativos realizados por la PMT, tres motos fueron recogidas por no tener documentos de ley. Yo estaba esperando que el semáforo me diera verde, cuando sentí el muchacho me pegó atrás, yo me bajé a ver qué le había pasado y casi se bajó agrediendo. Yo creo que tenía su vestimenta de doctor, no le da la lastimación. Bien, bien vi, yo solo le dije que me para y me iba a ir. Y pasando a otro tema, la siguiente noticia tiene que ver con la juventud. Alejandra Carrillo, directora de Conjuve, indicó hoy que a partir de noviembre se realizará por primera vez en Latinoamérica el gabinete presidencial. Con un gabinete juvenil, la idea es dar prioridad a la juventud guatemalteca en los temas nacionales con delegados de cada ministerio, que también se busca que cada cartera involucre delegados juveniles para fijar metas a corto plazo. La Conjuve tratará que las reuniones se realicen una vez al mes, iniciando en noviembre próximo.